Música Volvemos a encontrarnos en este ciclo llamado Entre Nos del Diario Norte de Corrientes y en esta oportunidad vamos a hablar con un artista porque si hay una de las ramas más complicadas en la pandemia de COVID-19 fue justamente el arte. Pero pese a eso, ¿cómo se reinventaron? ¿Cómo salieron adelante? ¿Y cómo no dejaron de hacer lo que aman, que es justamente arte, durante todo este tiempo? Estamos con Alejandro de Piaggio. Hola Laura. No te reconozco con el barbijo. Soy yo, te juro. Pareces otra persona. Cuando vos me digas yo me saco. Ya está, era para... Estamos a la distancia. Exactamente, correspondiente. Así que guardaron mal barbijo. Bueno, y es más una muestra del tiempo que estamos viviendo, del ahogo que vivimos porque el ahogo no es solo por sentir que uno no puede respirar con el barbijo sino llega un momento que siente que no puede respirar por la situación. Es así. Sobre todo, como dijiste en tu introducción, a los artistas que nos tienen vedados de encontrarnos con nuestro público en vivo. Por supuesto que, como dijiste la palabra esa famosa de la pandemia que es reinventarse, hubieron oportunidades de generar nuevas estrategias y escenarios para poder conectarse con la gente porque se hicieron muchos streaming y salir en vivo y todo. Yo no lo hice, a pesar de que Lidia me insistió mucho. Porque, bueno, como sabes, yo tengo otras actividades que no pararon. O sea, yo seguí trabajando tanto en la docencia como en la ingeniería. Eso no, digamos, si bien es cierto que mermó de alguna manera, la actividad docente no, porque yo di la misma cantidad de horas de clase que si hubiera estado de más a otro tiempo porque no tenía que viajar, digamos, hasta la facultad. Pero eso siguió igual. Y en el área de la ingeniería seguí trabajando casi con normalidad. Pero la música no. La música se cortó. El contacto con la gente así, directo. ¿Se sienten, o te sentí en particular, no voy a hablar de generar porque estás vos aquí, discriminados con este tema de que no te permiten el reencuentro con el público, cuando está todo abierto y uno va por la calle, como que si no tuviéramos, no pasara absolutamente nada? Sí. Prefiero no tomarlo como una discriminación así manifiesta. Supongo que no se dan cuenta de la gravedad. Yo, como dije recién, tengo otras actividades y puedo vivir sin depender de mi actividad musical. Pero ¿cuántos hay que sí? Los disyoke y... Está toda la gente en los lugares donde habitualmente cantamos, pero están toda la gente menos los artistas. ¿En qué cambiaría, digamos? No entendemos. A lo mejor las autoridades piensan que habilitar una actividad como esta haría que se, no sé, que aumente la gente y que se desmadre un poco, pero no pasa eso. Pero eso es responsabilidad del dueño... No pasa. Yo no sé. Estoy haciendo suposiciones. Pero es cierto que voy a hacer, voy a reivindicar las palabras de Martín Penayo, que recuerdo haber leído un pedido, está clamando de por qué no podemos estar. Si está toda la gente ahí, que estemos los músicos, que incluso los músicos nunca están tan en contacto con la gente. Es más, el contacto del mozo y entre la gente es mucho más... Cercano. ...peligroso, si querés, que el contacto con los músicos que están arriba de un escenario, lejos del público. O sea, estaría bueno que se habilite. Se revea, ¿no? De hecho, no sé cuál es la situación actual sobre la reglamentación municipal, hablemos de corriente de capital, no sé cómo está, si está habilitado o no, pero a mí poco me llaman, digamos, para ir a cantar a algún lugar. Se habilitaron y con problemas. Sí, por eso. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo te afectó a vos? Porque vos decís, yo no vivo de la música, es cierto, vos tenías otras actividades, tu familia también, pero la música para vos siempre fue esencial en tu vida. Sí, lo que pasa es que yo agradezco que tuve dos actividades en proceso durante la pandemia. En noviembre de 2019 empezamos con el proyecto de un disco, de grabar un disco, que avanzó en los primeros meses del año 2020. Y bueno, nos agarró la pandemia ya con casi todo el trabajo, te diría un 50% o más. Y hubo otro proyecto a mediados de año, un poco más, julio, que fue Canciones de Siempre, un poco apoyado por el Instituto de Cultura y, bueno, otros canales de la ciudad. Y fueron dos actividades que nos mantuvieron un poco, que a mí personalmente me mantuvieron ocupado en el tema de la música. Pero ese de los cumpleaños, los casamientos, la ida a los lugares de esparcimiento habituales que hay en Corrientes, eso, nada. Pero bueno, tuve dos proyectos importantes sobre los que trabajé, digamos, y eso me mantuvieron vivo. Me sorprendió cuando vi el mensaje del disco, el hecho de que dijeras, desde que inicié con este sueño de la música, cumplo el sueño de grabar un disco. ¿Cuánto tiempo te llevó, Ale? Y bueno, yo empecé a recibir clases de música a los 11 años. La clase de música era Pucherito Lescano, en Goya, un personaje gorda, ¿no? Así, en una bicicleta, balona. Sí. Soy mendocino, en realidad, en nacimiento, pero viví toda mi vida en Goya. Nacer allá fue un accidente, casi te diría. Porque mamá tenía problemas de asma alérgico, entonces el médico le sugirió, casi le obligó a que vaya a tenerme en junio, pleno invierno, en Goya es muy húmedo y le hacía muy mal. Entonces fue a tenerme a Mendoza. Mamá era mendocina, mis dos hermanos también nacieron en Mendoza, así que, bueno. Pucherito. Pucherito era parte de un conjunto musical en esa época. Vamos a aprovechar porque el 31 de enero cumplió, si no me equivoco, bueno, no voy a decir cuántos años, pero cumplió años LT6, la AM de Goya. Que fue el corazón con que latía la zona, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que aparecieron todos los nuevos medios de comunicación, las FM y todo. Y bueno, Pucherito se conoció con papá porque antes en la AM estaba todo, las telenovelas, perdón, las radionovelas, los concursos en música. Había tanta actividad. Hasta la información misma. La información que llegaba por teletipo. Te avisaban las cosas por radio. Increíble, sí. Sí, atento, Villa, tal, nació fulanita, qué sé yo, vecinos que escuchen avisar. Sí, o sea, capaz que tu nacimiento fue así también, ¿eh? Vecino que escuche avisar, claro, porque a lo mejor el interesado no escuchaba, pero el vecino bien de chusma le comentaba en la noticia, ¿no? Sí, escuché en la radio. Nació tu hijo. Y bueno, Pucherito fue a enseñarnos canciones, digamos, ¿no? Él no nos enseñaba nada de teoría, ¿no? Él, el modus enseñanding, ¿eh? Era escribir la letra de una canción que él la escribía en el momento de puño y letra. Y nosotros estábamos así mirando cómo él escribía la letra. Después ponía los tonos, dónde cambiaba los tonos en la guitarra. Y después un dibujito al lado de cómo hacer los tonos, las posturas con los dedos. ¿Sí? Y después, bueno, probabó, probabó, probabó. Terminaba la clase, se iba Pucherito, mi hermana por un lado, mi hermano por el otro. Y yo me iba al fondo a practicar. Me ampollé todo porque yo quería practicar. Y me mandaban al fondo porque era espantoso lo que tocaban. Andaste al fondo. De hecho, bueno, tocas la guitarra. Sí, cómo no. Sí. ¿Por qué lo que te vi tocar la guitarra? Y porque la pista es más completa. Toco, toco. Y bueno, así fue que empecé a los 10, 11 años. Y si no me equivoco, tengo todavía el cuadernito ese de... Ah, qué lindo. Después pasaron muchas cosas. Fui, por supuesto, en los últimos años de primaria, era voto cantado ahí, que iba a estar el 9 de julio, 25 de mayo. Toda la fiesta estaba cantando el tipo ahí, en la escuela, ¿no? Después, yo soy de la época donde todavía teníamos serenatas para el Día del Maestro y el Día del Estudiante. El 11 de septiembre, el 21 de septiembre, nosotros salíamos de serenatas a nuestros profesores. Ah, a los profesores. Claro. Sí. Y eso, cantado, cuando hacíamos las reuniones, cantado. Yo disfruté de una vida social riquísima por ser guitarrero. O sea que, señora, si usted tiene un hijo con inquietudes de guitarra... Apóyelo. Sí. Sí. Es otra vida. Algunos, por un interés frívolo, te diría, quieren un entretenimiento y te invitan. Pero hay otra gente que realmente comparte con vos ese espíritu de la guitarra, el disfrute. Porque hay veces que se queda al lado tuyo escuchando cuando vos estás solo y no hay nadie y vos estás en tu pieza tocando la guitarra y ese está ahí al lado compartiendo. ¿A ti le enamoraste así? Creo que sí. Porque ella me conoció cantando. No sé por qué me lo imaginaba. Sí, sí, sí. Yo alquilé... No, pues te sigo la historia y llego ahí. Claro. En la secundaria, mucha actividad con los compañeros y demás. Y surgieron allá por el 76, 75 o menos, surgió la posibilidad de que cantemos canciones de Sweet Jenner y todo esto en los cines ahí de Goya. Había una movida de gente que hacía música, ¿no? Y yo estaba ahí metido. Y después, cuando vine a la facultad, bueno, hicimos, tuve un grupo de folclore también que se llamó Los Nocheros. Los primeros nocheros. Antes que los nocheros. Nosotros llamamos a los nocheros. Y estaba ahí con... Éramos cuatro de gente de ahí de Goya, compañeros del colegio. Y bueno, después acá tuve una actividad importante con un goyano que hoy es una personalidad, te quiero decir, en el INVAP trabaja, es un doctor en física, Mario Servín. Una persona que trascendió, digamos, mucho en lo que es la tecnología de los satélites y todo. Un físico muy importante. Y él compartió conmigo un dúo desde que casi, desde que empezamos la facultad acá en el año 80, te diría. Yo empecé en el 79, tuve mi viaje de intercambio, volví en el 80, entonces ya tuve el recambio de compañeros. Unos pocos en el 79 y otros cuando volví en el 80. Y nos tocó hacer música en la época que volvió la democracia, en el 83. Y explotaron los lugares así en la calle, en las plazas, los parques, en todo el mundo. Claro, íbamos a cantar a todos lados. Yo compartí con él un buen tiempo. Hicimos recitales en Goya cuando íbamos de vacaciones. Nos pagábamos las vacaciones con la plata que hacíamos de shows en Goya. Casi todos los fines hacíamos allí. Nos iba muy bien. La gente disfrutaba mucho. Y era yo tocando la guitarra y él cantaba conmigo a dúo. Eso era todo. No había más instrumentos ni nada. Era eso. Y después cuando vine acá a Corrientes, tuve un contacto con Pombero Romero. Que dejó registradas unas canciones mías que yo le dejé para que él arregle. Y después de eso, me conocí con Toji Rodríguez, que era quien hacía las capturas de las grabaciones de Pombero, en instancias de un disco que se hizo por encargo de Natalio Aides. Compuso Toji, me pidió que yo cante, era ese que decía Corrientes, yo soy un bohemio más. Hermoso tema. Sí, hermosísimo. Bueno, y a través de ese contacto ya se proyectó hacia lo que fue el carnaval, que fue donde realmente hicimos una movida importante. Que canté para Sapucay. La verdad de la milanesa era que ese año nosotros compusimos un tema para Araberá. Yo hice la letra, Toji, creo que Toji hizo la música o compartimos la música, ¿verdad? Pero no les interesó, digamos. Entonces justo quedó acéfalo musicalmente hablando la comparsa Sapucay. Y ahí salimos nosotros a llenar ese vacío. Y estuvimos tres años, un año también con Julito, allá por el 99. Y después llegó Postdata. Postdata nace en el 2003. Pasé allá por los carnavales también de Las Palmas, anduve por allá. En el 2003 nace Postdata. Y estuvimos 11 años tocando. También fui invitado a participar de la Jazz, una banda de Jazz muy importante. Y hasta el 2014 estuve en las dos bandas. Y después decidí seguir solo, digamos. Y bueno, desde entonces tuvimos la experiencia encantadora de los solistas, que fue realmente un ciclo espectacular. Y bueno, después de eso seguí trabajando hasta que, bueno, se tiene que plasmar. Tienen que quedar algo, digamos, ¿no? Porque la verdad, ¿quién tiene seguridad de cuándo se está por ir? Nadie. Menos hoy. Creo que en este tiempo, nadie. Hoy estamos y mañana te enterás. Entonces dije, bueno, hagámoslo el disco. Y el disco tiene que darse ciertas condiciones, sobre todo de recursos. Y bueno, y encontré en Mario Ramadán, y quien lo acompaña ahora, un apoyo incondicional, 100%, y una dedicación tremenda para que esto salga. Y quiero agradecer, ya que estamos, el disco se llama Gratitud. Sí, ya me parece que la palabra... Si le quieren hacer un primer plano. Y pasa que ese me ayudó Lidia a poner. Hablábamos hoy, antes de empezar el programa, la importancia que tienen las mujeres en nuestras vidas, ¿no? Y yo disfruto de eso, y me beneficio con eso porque yo les doy oportunidades. ¿Vos les das oportunidades? Claro. Es mentira. No, no, yo te explico, le doy la oportunidad. Mirá, un ejemplo. Yo voy a elegir un anteojo, ¿y quién elige el modelo del anteojo? Lidia. Pues yo no me veo, digamos, el modelo del anteojo, pero ella me mira. Entonces, si es feo, si a ella no le gusta, estamos fritos. Entonces, ella elige el modelo del anteojo. Y yo dejo que ella colabore con eso y ayude. ¿Sí? Me ayudó. Entonces, empezamos a hablar de los conceptos que uno quería transmitir en el título del primer disco. Es muy importante. ¿Vos no sabés qué le ponen, viste? Y, bueno, hablando de lo agradecido que uno está, de toda la gente que colaboró y que trabajó para el disco, vamos a mencionar, aparte de Mario y Susi, a Carlos Maciel, que hizo básicamente toda la guitarra, las guitarras del disco. Jorge Castro, y un agradecimiento muy especial, con mucho cariño a mis compañeras de siempre, que son Nelly Blanco, Carolina Bubenic y Candelaria Mallea. Hoy, justamente, que es el Día de la Candelaria. ¿Sí? ¿Sí? Y, por supuesto, mucha gente, además en la ficha, que ayudó sacando fotos, que ayudó haciendo las empanadas. Porque vos sabés cómo se trabaja detrás de escenas, digamos, hay un montón de otras cosas que hacen, ¿no? Un montón de momentos que si no es con gente querida y que apoya es imposible. Bueno, y nos fuimos al tema de la gratitud, ¿no? Sí. De dónde llegamos a hacer la referencia de la gratitud. Eso, es dar gracias porque tantas cosas, decía, para que se pueda plasmar esto del disco, hubo que contar con la participación de mucha gente de manera desinteresada y con mucho cariño. Y eso es, eso no se compra con plata, eso es, agradezco, digamos, porque recogí la siembra de haber cultivado las relaciones. Porque es difícil eso, mantenerse. Cultivar no es tan difícil, mantener lo que uno cultivó, me parece que es la parte más difícil. Y bueno, ese es el sentimiento que me produce, digamos, poner ese disco de cariño. Sí, por favor. Quiero ver qué temas elegiste. Y hay una variedad de temas porque... De todo. Y claro, yo no estoy atado, yo canto lo que me gusta, de muchos géneros. Y bueno, eso está representado en el disco. Hay temas en inglés, hay temas en italiano, hay temas en español y hay temas en portugués. Hay unas cositas, hay un par de bozanovas. Para que la gente entienda más o menos de qué va a escuchar cuando adquiera el disco, ¿no? Sí, sí, sí. Es una hermosa selección la que hiciste. Bueno, me alegro, me alegro. Vos sabés que mientras vos contabas tu historia y hablabas de la música y demás, la sensación que me viene con todo esto es cómo se coordina. Porque el mundo del artista es difícil, sobre todo si tenés que compartirlo con un trabajo, con un trabajo estable, que tenés que convivir con horarios. Las clases son difíciles también porque son muy rutinarias. Una familia, una mujer que te acompaña desde hace muchísimos años. Es más, fue su aniversario hace poquito tiempo, si no tengo mal entendido. 17 y 18 de enero. Muy bien. ¿Cómo se hace? Porque también, ¿no? Es una balanza ahí bastante... Y bueno, lo que más complicó en algún momento eran los horarios de actuación. Allá cuando estaba con postdata, que por ahí nos teníamos que extender en los horarios hasta las 3, 4 de la mañana. Pero ahora ya, eso, digamos que, salvo los fines de semana, yo no canto un jueves a las 4 de la mañana. Lo bueno de la rutina de las clases es que yo sé los horarios. Entonces, me ayuda eso. Porque entonces yo no pongo nada. Y difícilmente cante un día a las 9 de la mañana. O a las 2 de la tarde. O sea, la parte de cantar es generalmente a la noche. Salvo los fines de semana, que hay gente que hace algún cumpleaños, domingo al mediodía o cosas así. Lo que tiene de lindo es que el trabajo que uno tiene para prepararse en esto de cantar en el formato que yo canto. Yo canto con pistas y solo tengo que ensayar la letra y aprenderme la letra y aprenderme el fraseo de la música. Lo puedo hacer todo el día arriba de mi auto. Yo todo el día ando de acá para allá y tengo la música y de ensayo y de ensayo. Y llego a mi casa y mientras estoy haciendo un plano de una instalación eléctrica, pongo música y estoy escuchando y eso. ¿Entonces te dijeron este, callate papá, ya está? No, 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 cierro la puerta. Cierro la puerta. Si no viene, te cierro. Sí, sí, sí. No, pero es manejable. Te acompañan, ¿eh? Es manejable, sí, por supuesto, por supuesto. Y a veces me acompañan cuando canto en lugares públicos, vienen y están ahí haciéndome el aguanto. Yo era chiquito, yo era chiquito, mis dos varones eran fanáticos de la... Ah, les gustaba la parte. ¿Por qué no te escribiste, Ale? ¿Por qué no te escribiste tu letra? Te escribí. ¿Y por qué no las cantaste? No sé, porque eran muy situaciones mías, de sentimientos muy de uno, ¿no? Yo creo que... Pero eso son todas las letras. La música es eso, en realidad. Y sí, yo no sé ni dónde estarán esas canciones. Estarán por ahí, sí. Pero tengo ganas, ¿vos sabés? Tengo ganas. Escuchame después de tanto tiempo. Lo que pasa es que creo que todo llega en su momento. Empecé con las ganas, ¿no? Ahora, yo creo que... Hoy llevo el disco. Sí. Me parece que es la primer patadita, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor, aprovechándola, porque para imponer algunos temas tuyos, necesitas cierta popularidad, digamos, que yo creería que todavía no tengo, digamos, ¿no? Pero bueno, es el momento de apoyado con esto, porque esto trasciende un poco, ¿no? ¿Vos viste la repercusión que tuvo en redes? Sí, sí, sí. No, lo de Facebook fue excelente. Me parece que la popularidad que tenés ya está. Sí, sí. Bueno, por eso digo, este... Cuando el 29 de noviembre de 2019 publiqué que empezaba a grabar un disco. Y fue hasta ese momento la publicación que más me gusta y comentario tuvo de mi historia en Facebook. Pero se duplicó casi, te diría, cuando ahora salí con una foto diciendo, listo, ya tengo el disco. Fue increíble. Ahora cada uno, ponele abajo, búsquenlo. Claro, que no se hagan los vivos. Con el gracia está muy lindo. Bueno, eso dejo que lo digas vos. No, el apoyo al artista es ese. Darle ánimo, pero también comprar el material, ¿no? Que para eso se hizo. Y eso quiero explicar también desde el punto de vista técnico. Mucha gente dice, ¿por qué no pones en Spotify, en YouTube y todo? Necesito primero amortizar el gasto del disco y después pasará, digamos, a los... Apóyenlo. Esa es la idea. Ale, última pregunta. ¿Cuándo lo presentás? ¿Cómo lo presentás? ¿Cómo lo presentás? Sí. Oh. Bueno. Hace 40 minutos que estamos hablando. Este, sí, para mí fueron como 5. Eso es lo bueno. Este viernes y sábado, no sé si puedo mencionar, en una confitería céntrica de 9 de julio y Mendoza. Viernes y sábado, entre las 7 y las 10 de la noche, vamos a estar compartiendo. Invito, digamos, a los medios, porque yo no soy tan famoso, pero invito a los medios que quieran cubrir, hacer alguna nota, sacar alguna foto, van a ser bienvenidos, porque de esa forma también uno siente de parte de los medios que... Yo no soy tan famoso, pero puedo convocar, digamos, a que se acerquen a... Es una noticia, ¿no? Porque es producir en un medio local, con músicos locales, con un... Independiente. Todo, 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 todo hecho en corriente. Entonces, ese quizás sea un valor a destacar. Es un valor agregado. Desde lo periodístico, digamos, es un material que se hizo acá con recursos. ¿Y después dónde lo conseguimos? ¿Dónde se lo puede buscar? Por ahora lo estoy... Pues son poquitos, ¿no? Los estoy comercializando yo, me lo piden en las mismas redes sociales, me pueden decir, quiero mi disco, y combinamos dónde entregarlo. Es muy probable que después del lanzamiento, yo pueda dejar en algún lado los discos para que puedan comercializarse más automáticamente, digamos, ¿no? Pero por ahora yo. Perfecto. Ale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer. Laurita, un gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!